y bueno, hoy vamos a hablar de un tema bastante importante, como lo hemos estado haciendo alrededor de estas semanas. Primero hablamos de lo que es ser mexicano, después hablábamos de la psicología de las masas, de cómo nos dejamos atraer por todo un grupo o una multitud. Y bueno, hoy vamos a hablar de una teoría muy importante, muy interesante, que es la teoría de la estupidez. Este lo habla Bonhoeffer, es quien nos habla de esta teoría y que tiene que ver mucho también con la psicología de las masas, con todo lo que de repente vamos haciendo. Y más que hablar de la teoría, vamos a hablar de dónde nace este tipo de personas. Bonhoeffer nos dice que la raíz de todos los males no es la malicia, sino la estupidez, porque bueno, una persona mala va a tender a defender sus ideales. Por ejemplo, va a usar la agresión para defender lo que piensa, como lo veíamos en la psicología de las masas. Todas estas personas que tienen un ideal van a defender lo que están pensando o ese ideal que tienen, sin tener conciencia de qué es, pero lo van a defender a costa de todo. Entonces pueden usar la agresión, pueden usar las palabras, pueden usar la agresión verbal también, a lo mejor no solo física, sino verbal. Y bueno, serían estas personas malas. Pero la persona con este síndrome de la estupidez no va a defender nada, simplemente se va a dejar guiar o llevar por lo que los demás digan. Entonces vamos a estar frente a una persona que no tiene un ideal, no tiene una personalidad, no tiene un pensamiento. Entonces simplemente va a dejarse guiar sin saber hacia dónde lo están llevando. Entonces el malo protesta, pero la persona con el síndrome de la estupidez va a caer como, vamos a decirlo coloquialmente, como en estos oídos sordos, ¿no? Como en esta parte de no es importante lo que me digan, porque pues yo creo en lo que me dijeron que debo de creer. La estupidez no es un defecto intelectual, hay que ser muy conscientes. Puede ser que esa persona sea tan inteligente, pero está poniéndole atención a algo que le dijeron que debe ser así. Entonces estamos ante una persona que permite ser, la persona permite serlo y tener este síndrome en algún momento de su vida, o frente a algo que a lo mejor le genere comodidad. Entonces la persona decide serlo. No es como, ah no, no es inteligente, no piensa, no siente. No, ella decide serlo. ¿Cuál es la naturaleza de esta persona? Pues es el poder. Frente a una persona que tiene mayor poder o un poder en ascenso, la persona con el síndrome de estupidez va a dejarse guiar con esa persona, ¿no? Les decía la vez pasada, pues es como lo vemos por ejemplo en las cuestiones sociales, que ahorita está muy hablado esto como de la política, ¿no? Alguien que va en ascenso pues tiene a todos sus seguidores que están ahí atrás de él siguiendo esos ideales sin incluso cuestionarlos. Lo mismo lo vemos en el fútbol, que cómo seguimos a un equipo en específico sin saber si es bueno o no. No, yo tengo la camiseta puesta y con eso me quedo, ¿no? Entonces no cuestiono como algo más allá. La cuestión de artistas, de películas, de todo, nos dejamos guiar sobre algo en específico. Y bueno, estas personas se ven privados de su independencia y siguen los ideales del otro y renuncian como esta situación autónoma. Dejan de ser ellos mismos para convertirse como un soldadito de la persona a la que van a seguir o del eslogan que van a seguir. ¿Cómo es hablar con esta persona con el síndrome de la estupidez? Es como si habláramos con un eslogan, ¿no? Es como si cuando le preguntáramos algo solamente nos responde con algo que ya está prendido, con algo que ya le dijeron que lo debe decir de esa manera. Es hablar como con un discurso, es hablar como con un robot, por ejemplo, que no tiene como esta sensación o esta emoción que puede convertirnos en humanos, ¿no? Es como un eslogan solamente. Y la persona, pues, lo más grave de este síndrome de la estupidez es que la persona puede hacer cosas no tan buenas, cosas, vamos a decirlo así, malas, agresivas, sin darse cuenta del mal que hacen. Porque simplemente están siguiendo un eslogan o están siguiendo un camino que le dijeron que tiene que ser así. Y bueno, ¿cómo podemos salir de este síndrome? Pues Bonhoeffer nos dice que solo una liberación de manera personal, o sea, que la persona, el ser humano se dé cuenta de lo que está siguiendo o de qué está pensando que no le pertenece, puede generar una liberación de este síndrome de la estupidez. Y no de instrucción, o sea, porque la persona con el síndrome de la estupidez lo que hace, nos dice Bonhoeffer, es dejarse seguir de todos los ideales que le digan que tenga. Entonces, de él deben hacer la liberación hacia esta parte. Y bueno, lo más interesante es cómo surge una persona con este síndrome, que a lo mejor tendremos como esta duda. Justamente nos vamos a retomar como a la cuestión de una infancia, ¿no? Desde que somos niños nos dicen nuestros papás, nuestros maestros, los adultos, etcétera, tienes que hacer esto, tienes que realizarlo así, tienes que hacer esto, tienes que llevar a cabo esto, en este momento y demás, y estamos como instruyendo. Entonces, no hay una liberación, no hay algo personal. Desde casa nos dicen en qué momento hacer la tarea, en qué momento tenemos que compartir la comida, por ejemplo, en qué momento debemos hablar, en qué momento no. Entonces, vamos instruyendo al niño. Lo importante es, para liberarnos de este síndrome, nos dice Bonhoeffer, que desde niños logremos hacer que el niño tenga una autonomía. Obviamente, sí va a haber límites, pero una cosa es límites y otra situación es como una autoridad muy agresiva, muy punitiva, ¿no? Que todo lo tengan que hacer en el momento que la maestra o el papá dice. Y por qué no pensar en qué tal si dejamos que el niño de repente decida, ¿no? Ponerle las cosas y decirle, vas a hacer esto y esto y esto, porque es parte de tu responsabilidad. Pero tú decides en qué momento lo haces, darle como esa liberación, porque si no, pues se va a generar un síndrome de la estupidez, donde el niño va a aprender a solamente seguir lo que le dijeron desde que era pequeño. Entonces, desde ahí podemos liberar a estos niños, generar una autonomía, para que no caigamos en esta parte. Tanto en este síndrome, como en una psicología de las masas, o como todo lo que tiene que ver con dejarnos guiar en una multitud. Un tema, pues, bastante importante de todos los que nos has aportado en este mes y temas, pues, se puede ser muy, muy chuscos, pero a la vez que se aplican y que suceden en la vida cotidiana y que conocemos muchas las veces, pues, personas a veces con estas personalidades, este tipo de personalidades, pero que más sin embargo, pues, hay gente que también le gusta romper esquemas y para eso, pues, ¿dónde te pueden localizar? Sí, nos encontramos en el edificio Hidalgo, es bajando de la presidencia, este, en el consultorio 207, en el segundo piso. Bueno, pues, ahí está, para más información y atención de una consulta, pues, ahí están todos los datos de nuestra psicoterapeuta Imelda Madrigal. Gracias, Imelda.